Hay veces que terminar una relación no estaría fácil. Hoy en Hazte la Lista, las 10 peores excusas para romper con tu pareja. No eres tú, soy yo. Venga, vamos a quitarnos esta del medio cuanto antes. Es el cliché de los clichés. Además, lo único que hace es señalar lo evidente. Pues claro que eres tú. ¿Quién está dejando a quién? De verdad, no quiero hacerte daño. Pues te estás luciendo. Dejar a alguien siempre implica hacerle daño. Y si encima sueltas esa frase, ¿qué quieres que te diga? Pues que dan ganas de matarte. Eso sí, con cuidado, que yo tampoco quiero hacerte daño. Ahora mismo estoy centrado en mi trabajo. A ver, a no ser que tu trabajo sea el de director de operaciones secretas de la CIA, no entiendo tanta complicación. Es como decirme que no puedes estar conmigo porque estás demasiado centrado en tu sistema cardiovascular. Absurdo. Es que necesito encontrarme a mí mismo. Pues chico, no sé. Yo te veo aquí de cuerpo presente. ¿Dónde más tienes que buscar? Lo peor es que cuando te dicen eso suelen acabar encontrándose en otra persona. Me gustas mucho, pero es que no sé el momento. Esta frase se puede completar con un... A lo mejor en un futuro. Pues yo tengo una respuesta para ambas. En un futuro te habré superado. En realidad, no somos novios. Paso de etiquetas. Pues para pasar de etiquetas yo no me aclaro con lo que somos. ¿Amigos con derecho a roce? ¿Amigo obvios? ¿Novio amigos? ¿Rocé con derecho a amigos? A veces hay que llamar las cosas por su nombre. Cariño, la rutina nos está pesando. Vamos a ver, que no somos funcionarios. Además, con esta excusa, la persona dejada acaba sintiéndose culpable. Mejor invéntate otra, porque esto queda muy feo. Mira, es que tengo que aprender a estar solo. De los creadores de... Es que acabo de salir de una relación. Nos llega esta frase que crispa los nervios a cualquiera. Si estabas tan traumatizado, no haber empezado a salir conmigo. Tienes islas desiertas a muy buen precio. Te mereces a alguien mejor que yo. También conocido como... No sé vosotros, pero yo si he conocido a alguien tan maravilloso como para decirle eso, me lo quedo para siempre. Podemos seguir siendo amigos, ¿no? Nunca, jamás, digas algo así. Si estábamos juntos era porque quería ser algo más que una amiga. Así que esta frase me va a destrozar. Ya si es, en unos meses podremos ser amigos, pero ahora ni me lo plantees. Conclusión, dejar a alguien siempre es un mal trago, así que mejor intenta ser sincero y no tirar de excusas. Con un poco de suerte podremos seguir siendo amigos... Vaya, ya lo he dicho.